El malagueño Luis de Unzaga y Amézaga, gobernador de Louisiana y pionero del libre comercio por el Mississippi, fue el primero en acuñar el término Estados Unidos de América. Lo han descubierto los profesores, también malagueños, Frank Azorla y Rosa García Baena, en una carta escrita por George Washington. En 1776, año de la declaración de independencia, George Washington escribe en una carta a Joseph Reed, su hombre de confianza, que acaba de recibir una muy halagadora misiva de Luis Unzaga, donde lo menciona como general de los Estados Unidos americanos. A Washington le gustó tanto el término Estados Unidos, que además estaba escrito en español, que desde ese momento empieza a utilizarse en vez de los 13 estados, como se le denominaba anteriormente. Se conserva en español, inserto sobre un texto en inglés. Esto es un dato más que demuestra la fundamental ayuda española en el nacimiento de los Estados Unidos de América. Luis de Unzaga fue uno de los impulsores del nacimiento de Estados Unidos. Fue, como gobernador de Louisiana, el primero en ayudar a los colonos norteamericanos en su independencia de Inglaterra. También fue el primero en establecer un sistema educativo público bilingüe. Para rendirle homenaje, la sociedad que lleva su nombre propone hermanar Málaga con Nueva Orleans y llamar Luis Unzaga a uno de los muelles del puerto. Unzaga nació junto a la Catedral de Málaga y falleció en su casa de la Alameda Principal, avenida cuya construcción también impulsó.